Gracias, bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. El caso de Pascual Almonte Rodríguez ha sido el hecho más reciente que se registró en esta ciudad de Santiago, en el municipio de Villa González, donde sicarios le quitaron la vida a tiros frente a su vivienda. Le presentase a su casa encapuchado y decirle, eso te mandaron, eso creo que es un mensaje. Le di en esa muerte, no sé por qué, quizá había un enemigo oculto por ahí, que quizá no le gustaba lo que ella hacía. Otro hecho se produjo en Navarrete, donde Henry Salcé, de 48 años, quien había llegado al velatorio de su hermano, fue tiroteado tras llegar a la residencia. Estos casos han desatado preocupación de residentes de Santiago. Este país tiene una problemática y es que no nos enseñan a manejar lo que son las emociones en los hogares. Bueno, hay que tomar medidas, ya sea reforzando ese tipo de educación en las escuelas, en los hogares. A las autoridades sí, tienen que poner manos duras, porque ahora mismo hay mucha delincuencia, mucha, mucha delincuencia. Yo no sé si hay el mismo desahogo que la población tiene. Las autoridades en Santiago atribuyen el incremento de los hechos de violencia a la gran cantidad de armas ilegales en las calles. En el último mes han ocupado 204 armas en manos de civiles. Una operación de manera simultánea que inició en Santo Domingo ayer y aquí en Santiago. Los operativos se llevaron a cabo en Cristo Rey, en el Distrito Nacional, la Villa Olímpica, los Frailes, en Santo Domingo y en Licea, al medio de Santiago. Los arrestados son Gregory Alberto Diplán Guichardo y Juan Miguel Almonte Padilla, alias Colita. Estamos procediendo a una investigación más amplia, porque como usted comprenderá, la información que se tiene es que es armas que fueron traídas desde Estados Unidos con la intención de traficarlas. Las autoridades inmediatamente iniciaron esa investigación que ocurrió alrededor de tres meses, dando seguimiento a cada uno de los casos. Mediante el operativo denominado CAF, se ocuparon armas de alto calibre, más de cuatro millones de pesos, 17 mil dólares y miles de municiones. Participaron diez fiscales, encabezados por el titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, y agentes de la Dirección Táctica de Investigaciones Sensitivas de la DNCD. Se trata de una lucha más estratégica y técnica, que tiene como objetivo esencial desmantelar las estructuras criminales, que no solo se hacen ocupaciones, sino que también se hacen arrestos en cada uno de los casos. Los operativos que tenían varios meses se llevaron a cabo con la cooperación internacional de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos. Un punto de partida para nosotros seguir dándole estos golpes a estas estructuras criminales que intentaron introducir este cargamento de armas a la República Dominicana. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.